Aquí estamos, dispuestos a salir y hablar. Tenemos un guión además muy claro y específico, como siempre. Sí. Pero una de las cosas que se da más en el golf es llegar tarde a las salidas, cuando hay un torneo, ¿verdad? Correcto. Aparecer en chándal cuando no se puede ir en chándal. Correcto. No arreglar los piques cuando es necesario y más aún en un torneo. Bueno, hablamos de todo eso y decidimos saber por dónde, sobre la marcha, como siempre. Enseñamos a la gente lo que no hay que hacer. Exacto. Pues no se vayan porque ¿qué hacemos? ¿Empezamos, no? Venga. ¡Empezamos! Bienvenidos, bienvenidos al primer torneo Golf 86 Coaching Golf, que se va a jugar por nosotros dos y 200 personas que están esperando después, en Pozo Blanco, Valle de los Pedroches. Bueno, mejor dicho, comarca. En una de esas donde no existe el tiempo. Es que lo estoy leyendo. Ayuda mucho, pero no tengo que... Y entonces acabamos de llegar al torneo y hemos llegado cuando se debe. Diez minutos antes, ¿verdad? Diez minutos antes, al ti de salida. Al ti de salida. Lo suyo es llegar por lo menos media hora antes, ¿vale? Para, bueno, a la cancha práctica, para pegar una bolita, patear un poquito y tal. Y lo que es a recoger la tarjeta diez minutos antes, o sea, la partida de antes. Hay que llegar a recoger la tarjeta diez minutos antes, no en el último momento y sin haber calentado siquiera. Bueno, lo de sin calentar también. Bueno, hay gente que le viene bien no calentar porque parece que el swing hasta que encaja está mejor, ¿no? Pero, sobre todo, diez minutos antes, a recoger la tarjeta, pagar y, una vez que eso, juntarte con tus compañeros y, sobre todo, saber a quién marca cada uno. Eso es. ¿Vale? Que, como tenemos tan programado el guión, es tremendo. Lo de la tarjeta. Vamos a ver. A nosotros, ahora mismo, por el tema del COVID, nos dan nuestra tarjeta. Sí. Y no podemos compartirla. Entonces, nuestra tarjeta se apunta a nuestros golpes. Y donde pone marcador, apuntamos, en este caso, te apuntaría yo a ti. No es marcador me pongo yo y arriba pongo al que marco. O sea, no tiene... ¿Vale? Es que parece que hay mucha confusión en ese tema. Sí, ahora con la pandemia, efectivamente. Y quiero simplificar un poco y decir que es mucho más simple de lo que parece. Es seguir. ¿Esta tarjeta de quién es? Pues arriba pongo mis golpes. Donde pone marcador es, en este caso, yo te apuntaría a ti. Ajá. ¿Vale? Incapié. Hacer bien los números. Que un 9 es un 9 y no es un 4. Y un 5 tiene barriga. Que algunas veces parece un 3. Y un 6 y un 4 en la cara de tu retrato. Pero esta es otra historia. Exacto. Entonces, que cuando pasamos las tarjetas, los que hacemos las competiciones, pues muchas veces vas rápido, vas leyendo, pom, pom, pom. Y este fin de semana me pasó a mí. ¿No? Que me has puesto que he hecho menos puntos. Y yo, espérate. Ha visto tu tarjeta. Se le metió en el Nascadi. Miró. Es que me has puesto en el 1 y un 4. Y yo, claro. Es que parece un 4. ¿Y qué era? Un 9. Es que la diferencia... ¡Josús! Y a otro me había puesto un... Yo entendí un 5. ¿Vale? Porque es que hacen así del tiro y era un 3. Claro, le faltaba la red de arriba. Pero cuando vas leyendo, pues, claro. Claro, sí. Es importante que apuntemos bien y que marquemos bien porque, por una tontería de esas, te pueden descalificar. Te pueden descalificar, efectivamente. Si yo veo un borrón y no entiendo los números, yo esta tarjeta está firmada, están de acuerdo las dos partes, como el propietario, el jugador de la tarjeta, como el que la ha marcado, firma, yo no la entiendo, descalificado. Y ya está. Es cierto que en los campeonatos de club, pues, hombre, se intenta buscar al jugador, intentar corregir el tema, ¿no? Pero sí es bueno, joder, que se entienda, no dar las cosas por hecho, porque hay otra persona que tiene que leer eso. Es bueno, es bueno. Oye, otra de las cosas importantes que aquí, yo recuerdo que he tenido algún problema con algún compañero, es el vestuario. Algo tan sencillo como esto. Como esto. Unos pantalones, unas zapatillas acordes, que hay quien se presenta con zapatillas... Cateusca. Cateusca, efectivamente. Cuando hace mucho, cuando está el campo lleno de agua. Exacto. Y, bueno, y un polo normal y ya está, porque el santal es algo que no se puede utilizar. Y, bueno, en unas zapatillas de deporte corres el riesgo de caerte, pero sí las puedes llevar. Por lo menos eso. Y luego, hoy en día hay zapatillas muy cómodas, como las que llevas tú o las que llevo yo. Me las has regalado tú. Vale, o sea, que son zapatillas que parecen zapatillas normales. Yo, de hecho, saco de mi casa con ellas puestas. Vale. Vale, pero sí tienen una suela con muchos taquitos, ¿vale? Que hace que nos acarremos bien. Que tú quieras venir con una zapatilla de deporte, pues corre el riesgo, como tú dices. La suela es más lisa y de hacer un poquito de agua plana. Yo me quedo en un campo con una zapatilla de deporte. Vale. Una muy cómoda, pero en una de esas te escurres y te vas. Claro. Bueno, luego el pantalón, pantalón chino normal y corriente, ¿vale? Tampoco hace falta que sea, no puedo decir marcas, ¿no? Pero de estas que valen más de 100 euros. Tampoco es necesario gastarse 100 euros los pantalones. Hay sitios que por 20, 30 euros tienes pantalones chinos y no hay ningún problema. Mira, un polo, si es de coaching goal, de goal 86, muchísimo mejor. Mucho mejor si lleva cualquiera de nuestras marcas. Vale, pero si no es así, pues bueno, un polo normal y corriente, que tampoco, ¿vale? Y un jersey, pues se hace fresco. Y ya está. Si no, tampoco, yo entiendo que hay gente que le puede gustar más, que está más cómodo con un chandas, tal. Vale. Pero que al final, esto tiene una trascendencia, viene de donde viene, de los señorías aquellos, ¿no? Por decirlo de buena era. Y hay que vestir bien. Y la ropa esta es cómoda, que no es incómoda. Que alguna gente se cree que esto es incómodo. No es incómodo. Y eso, por lo menos, mínimo para jugar un campeonato o para salir al campo. Que tú quieras venir a pegar unas bolas y vienes con tu chandas, pegas tu bola, te va. Pues lo entendemos, ¿vale? Yo aquí... Claro, es que yo lo puedo entender que tú vengas a pegar bolas con tu chandas. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Yo sí partícipe de aceptarlo, en el sentido de que, al final, la persona se escapa un momento, viene a pegar unas bolitas para corregir su swing, se va y ya está. Entonces, joder, tampoco hay que ser tan, tan, tan. Pero sí es cierto que, bueno, para salir al campo, pues sí hay unas reglas de etiqueta y una vestimenta que se debe de cumplir para que todo se vaya un poco a armonía. No cada uno en tirante, otro en... Y luego está la elegancia natural, que en el caso de José es evidente, y en el mío está forzado, pero hago lo que puedo. No está mal, ¿eh? Bueno, oye, esto ya tenemos, ya hemos llegado, tenemos la tarjeta, hemos pagado, hemos llegado a tiempo, tal. Nos dan la salida, con 10 minutos de diferencia, al siguiente. 9 de 10, 9 de 10 minutos suele ser. No hay que salir encima del otro, que esa también es otra tendencia, ¿vale? Sí, sí. Si no hay un starter que te limita... También hay que decir, 10 minutos antes, ¿vale? Pero que si están delante, no tiras. Claro, claro. Y entonces salimos y vemos qué es lo que hay que hacer a lo largo de la calle, ¿vale? ¿Te parece? Correcto, perfecto. Pues sal, sal. Sal tú, ¿no? No, que a mí me da vergüenza sal tú. Te tengo ya la bola puesta ahí. No, pero tú, ¿eh? ¿Quién tiene el mejor handicap? Ah, venga, vale. Yo no tengo handicap. Ah, toma, anda, te la cambio. Vale, me ha salido la mala aquí. La del puntito azul para mí. Joder. A ver si este fin de semana yo un poco. Bueno. Antes del fin de semana. Uy, ya me he endurecido y todo. Estás en una edad muy mala ya. Sí, la verdad que mira, estoy probando este palo que no me va mal, pero porque es 10 gramos menos, pesa menos que el otro. Sí, pasa una tontería, pero se nota una barbaridad, ¿eh? Sobre todo en dos drive no, pero cuando llevas 15 o 20, sí. Venga, nos colocamos. Jamás le voy a pegar como tú, pero yo voy a hacer... Un poquito harta, pero bueno, me la compro. La peor que sea como esa. Sí, sí, déjalo ahí. Venga, joder, te lo he puesto perfecto, ¿eh? Claro, claro, así no tengo que hacer ningún esfuerzo, señores, señoras. Y... Y se me ha olvidado poner el otro móvil en silencio, por eso ha sonado. Ahora lo pongo. Bueno, visualizamos, nos encontramos perfectamente. Y me cierro a la izquierda, por intentar dar más de lo que debo. ¡Ay! Salimos y vamos para allá. Pero esta es la manera de hacer las cosas, no tirarnos tres horas aquí para pegar una bola. Tú has sido testigo que he tirado dos bolas sin calentar y me han salido estupendas. Sí. Nos ponemos a hablar y tal, no sé qué, y ya nos enfriamos bien. Pero veis que no hace falta que si ahora, espérate, se viene aquí y tardamos de minutos, ¿no? Has pegado, yo estoy preparado. Y el siguiente. Me coloco y el siguiente, ¿vale? Es lo importante. Y nada, andar ligero. Vamos a andar, no se vayan, que nos ponemos por allí y vemos los temas a seguir en las calles. Bueno, hemos andado ligeros hasta aquí, más que nada porque yo he venido en buggy, entonces he andado... Sí, sí, pero es que anda ligero, yo sí anda ligero. ¿Tú has andado ligero? Entonces tú te colocas en una posición que no moleste. Yo me he quedado mucho más atrás, evidentemente, que tú. Y ahora voy a golpear, pero te colocas en un sitio que no moleste, apartado un poco a la derecha o a la izquierda, es indiferente, ¿no? ¿Tú siempre te gustas más a la derecha? Aquí, aquí sí molesto. Ahí molesto. Aunque esté separado, ¿vale? Pero la visión del jugador, cuando sube, yo estoy en esa línea. Hay que intentar evitar estar en esa línea de juego del que va a jugar. Eso es. Y quietecito, hay mucha gente que empieza a moverse cuando... Una de dos, o te pones lejos hacia un lado, o si te pones aquí, vete al carajo. No... Bueno, apártate. Apártate, venga, venga, apártate. Entonces, yo le voy a aislar y si hago chuleta, ¿qué haría? Pues repararla, evidentemente, y luego seguido. Correcto. Bueno, aquí hay una regla local que me permite colocar en una distancia de una tarjeta. Eso también lo vamos a hacer bien, ¿vale? Te lo voy a hacer yo. La bola está aquí, ¿no? Se marca. Vale, se pincha con un tí y ahora, sin ganar distancia hacia el hoyo, colocamos la bola donde más nos guste. Y quitamos el tí, más que nada porque si no lo perdemos. Vale, podríamos haber utilizado una tarjeta, pero no teníamos, pero más o menos ese es el tema. Y ya le pegamos el golpe y me voy a callar porque si no luego ya no doy el golpe bien. Y efectivamente hice chuleta. No sé a dónde le he dado. Tú la has visto, ¿no? Sí, ha ido un poco a la izquierda. Entonces, lo primero que hago es si esa no es... Esta es seca. Es lo que pasa también muchas veces, ¿vale? No es que se haya hecho una chuleta grande, pero como poco, intentar, ¿veis? Cubrirla, ¿vale? Han sido dos trocitos, yo los he visto, ¿vale? Porque, bueno, este campo, las calles no son de césped, ¿vale? Son hierbas autóctonas y entonces las chuletas no salen muchas veces chuletas. Lo que viene siendo chuletas. Yo recuerdo un director del campo y dueño del campo, en un lugar de España que no voy a decir, que me decía, es que la hierba es mala hierba y entonces rápidamente, pum, en cualquier sitio se cubre. Y entonces ayuda a que se cubra, la colocas, la pisas un poquito y andando. Exacto, y para adelante. Vamos para adelante. No se me vayan, que volvemos ya de un salto. ¡Uy! Yo no sabía. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com. Y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalé, un capo de gol. Centro y 21 Antilla les va a dar ese servicio. Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid. Y hoy van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Centro y 21 con número punto com barra agencias barra Antilla. Se la repito. Centro y 21.com barra agencias barra Antilla. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es Que sencillo, ¿verdad? Mesas sillas.es Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Altenogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Golf Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales. Y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web es soygolfista.com.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co. Y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. A Épica Española. Ah, ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, no, no. Por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo. Y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Pues aquí estamos. Hemos llegado al green, ¿verdad? Estamos preparados para jugarla. Tú has tenido un éxito, como siempre, brutal. Yo, a pesar de haber jugado mal, he llegado en cuatro, que está bien. Estoy para jugar el par. Y entonces, en teoría, si hubiera habido un pique que no se ha producido, lo arreglaríamos. Sí. ¿Cómo arreglaríamos el pique? Lo hemos contado muchas veces, pero yo creo que nos sobra, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Vamos, hacemos un pique esporádico. Sí, bueno. Venga, vamos a marcar tu bola. Sí, luego no. Es una cosa que parece sencilla, pero la gente parece que tiene dudas. El otro día se nos quejó un socio, que no sabemos quién ha sido, de que habíamos tirado en el programa anterior, que era con el equipo de femenino, sobre el TIC, que por cierto no llegó ninguna bola. Bolas de fútbol. Pero es que las bolas de fútbol hacen mucho menos daño, como tú bien decías. Vamos, prácticamente ninguno. Porque otras cosas botan y botan muy alto y tal, y no hubiera producido ningún daño, ¿verdad? Exacto. Un balón de fútbol a un green no le va a hacer daño ninguna. Nunca. Que se le quite un poco... Hombre, si tiene pinchos, sí, pero no es el caso. Sí, pero no es el caso. Un balón de fútbol, habitualmente, no suele tener pinchos, ¿vale? Hacemos nosotros más daño a un green con los zapatos o, como digo yo, no andando bien, ¿vale? Porque hay gente que anda y arrastra los pies. Entonces, ese hace que se levante la hierba y cuando tú vayas a patear, pues si la bola, ¿vale? Se pueda mover. Un balón de fútbol no le va a hacer daño, ¿vale? Para que lo sepa el que lo dijo, pues bueno, que se dé por aludido. Sí, sí, que nos ve seguro. Una de las cosas, antes de arreglar el pique, quiero decir, digo, antes de hacer el pique, estamos aquí y no empecemos a pasar por aquí porque la gente se enfada. A mí me da igual, ¿eh? Sí, además que los greeners estos están ahora mismo con un durito, ¿sabes? No se nota. Que no se nota. Pero sí es evidente, ¿vale? Intentad no pisar por la línea de las bolas de los demás. Exacto. ¿Vale? Si vemos que tiene mucha caída y tenemos dudas, pues nos damos un paseíto, ¿vale? Y así cuando terminamos de jugar hemos hecho más metros, que tampoco pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Más ejercicio y mucho más cardio. Exacto. ¿Vale? Vamos a hacer el pique. Dale el pique. Y vamos a marcar primero la bola. La bola, el marcador, lo más importante es poner la bola donde estaba. Cuando quitaste, cuando pusiste el marcador. Vale. ¿Vale? Habitualmente lo normal es poner el marcador detrás, mirando hacia el hoyo, ¿vale? Detrás de la bola. Sí. Y una vez que pongo el marcador, quito la bola. Dámela, que es mía. No. Eso sí, es también muy normal. No sé si la cogida ha salido, ¿no? Sí, sí. Genial. ¿Vale? No. Pongo el marcador. Y luego retiro la bola. Y quito la bola. ¿Vale? Y aquí es en el único sitio, salvo que haya alguna regla específica en que podemos coger un trapito y limpiar la bola. Correcto. En las calles no se puede hacer. Si se mueve la bola en calle, sí puedes limpiar la bola, pero por regla general, si las reglas locales no nos dicen nada, la bola no se toca en calle. Solamente cuando se llegue al gris. Y ahí la tenemos marcada y ha hecho... Y hacemos un pique a los... A los salvajes tuyos. Perdón, a esas cosas que haces tú. Ahí tenemos el pique. Está duro el campo. Está duro el campo, ¿eh? Está durito. Se nos ha olvidado, ¿vale? La de los piques. Pero bueno, eso puede pasar muchas veces. Nos puede pasar. Por ejemplo, a nosotros, pues bueno, hoy yo suelo dejar las cosas en la tienda y se nos ha olvidado. ¿Vale? Cogemos un tí mismo. ¿Vale? Si el gris está modulando, sí hay que acercar el tí hacia el medio, ¿vale? Para cerrar el pique, ¿vale? En este caso que está el gris bastante durito, solo basta con pinchar y romper. Muy bien. Se ha roto, se coge otro y ya está. Se coge otro. ¿Vale? Se pincha, se levanta, se pincha, se levanta. Hasta que quede la posición natural. ¿Vale? Hasta que... Exacto. ¿Vale? Evidentemente, con un arregla pique se hace más fácil, ¿no? Pero lo importante, ¿qué es? Dejarlo a nivel y preparado para que pueda crecer. Dejarlo como si no pasase nada. Aerear un poco la parte de abajo para que... Exacto, ¿vale? Ya no es solo porque el jugador que venga detrás, la bola pase por el pique y se la desvíe. Sino también por el gris, porque un pique que nos arregla es una mancha en el gris y una posible enfermedad para poder... Bueno... Que hay que resolver luego con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Exacto. Y dinero, porque siempre al final es dinero en los gris. Esto, antiguamente, quien te marcaba la bola, tenía que reponerla, ¿vale? Ya no es necesario, porque la puedes reponer tú, porque la vas a poner por delante, ¿vale? Sí. Una pregunta, si yo la pongo atrás, ¿valdría? Es mi problema, ¿no? Teóricamente no. Hasta donde yo llego, ¿eh? Eso, mira, una duda para... Para el árbitro, ¿verdad? Para el árbitro. La bola tiene que estar en el mismo sitio. La bola cambia de posición. Ajá, vale. Y si cambia de posición, lo que yo entiendo es que al cambiar la bola de posición se supone que ha dado un golpe más. Sí. Aunque sea para atrás. Aunque sea para atrás. ¿Vale? Pues acabaría. Ahora, como él está más lejos que yo, juega. Pero, como bien nos dijo Curro, ¿vale? ¿Veis? Salto. Para no pisarte. Yo tengo que marcar siempre la bola. Siempre. Vale, sobre todo si estoy más cerca. La cosa es que yo esté aquí. De todas maneras, tal y como están las reglas ahora, tú podrías golpear antes que yo. El primero que estuviera preparado, golpearía. Si tú me dejas. En match play no. En match play no, efectivamente. Yo voy a hacer mi nueva postura de pat. Mierda. Digo, vaya por Dios. Vaya por Dios. Están duros. Bueno, en este caso, ¿vale? Que muchas veces, es lo que tú has dicho, ¿no? Mientras es, pues bueno, se lastima porque ha fallado el golpe y tal, se ha quedado más lejos que yo. Yo puedo, para aligerar el juego, golpear, ir colocando mi bola y ahora mientras él va mirando su caída. Exacto. ¿Vale? Y así en él tiene su tiempo y no perdemos tiempo. El tema está sobre todo en encuadrarnos de la manera que no perdamos el tiempo mientras jugamos. Dale. Yo creo que es lo más. Me voy a poner de espalda a la cámara, pero en buena línea con aquella. Exacto. Si la meto, hago verde. Esto no se puede hacer. Muy bien. Muy bien. Demostrando su categoría. La verdad es que le he cogido cariño a este hoy. Últimamente era volver de calle siempre. ¿Ves? Yo donde estoy ahora mismo, estoy justo detrás, tampoco me puedo poner aquí. ¿Vale? Yo habitualmente dando caso y lo hago, volver a la línea, ¿no? Pero me lo dejó malo. Incapacitado este par del otro día que lo metía una. Me había estado pasando lo mismo. Sí, sí. Pero los pos que habéis puesto en Instagram, cuando la he metido, se han quedado muy bien. Sí, han quedado muy bien, han quedado muy bien. Bueno, ¿ya tenemos todas las reglas habidas y por haber o nos queda algo? En tema de tiempo, tenemos tres minutos para buscar la bola. No cinco como antes, efectivamente. Una bola no debe ser una bola y no por eso tenemos que fastidiar a todo el campo. Importante, resumiendo un poco, tenemos más o menos un minutillo por dar a la bola. Tenemos tiempo de sobra con un minuto para darle a la bola. 40 segundos es la regla, ¿no? Sí, pero que con un minuto, por eso digo que, redondrando un poco, con un minuto tenemos de sobra. ¿Qué tiene? Que no es lo mismo ir cascando con el compañero. Llega a mi bola. Y ahora que si me pongo el guante, no. Vamos ya buscando la bola y vamos ya viendo qué situación tiene de forma que estamos llegando. Y ahora cuando ya hemos visto la bola, decidimos qué palo, nos ponemos nuestro guante y le damos. Intentar siempre llevar un ritmo bueno hace que el juego también sea bueno. Vale. Y principalmente eso. Y ahora nos vamos para allá y entregamos tarjeta y decimos cómo hay que entregar la tarjeta, que a veces se olvida. Sí, venga, vámonos para allá. ¿Te parece? Bueno, ya tenemos nuestra tarjeta y aquí van en mi tarjeta, porque está mi nombre, como bien has dicho, están mis puntos. Y abajo los tuyos. Exacto, correcto. Entonces yo ahora te digo los golpes que yo he hecho, me los verificas, tú me dices los tuyos, te los verifico y ahora yo firmo en jugador, porque por eso la tarjeta es mía. Y yo firmo en... Y ahora tú, sin tocar la tarjeta, en el marcador, al aire, tal. Y lo mismo allí, yo te firmo en marcador. Ah, sin tocar la tarjeta. Exacto, y tú firmas ahí. Y yo firmo otra cosa rara. Nos guardamos nuestro lápiz, entregamos la tarjeta, en nuestro caso la entregamos por aquí. Ajá. Siempre, más o menos, a ver, un botecito de famoso, que hoy en día esto no se ve en ningún lado. No, no, es algo nuevo. Es un líquido que es muy útil. Nadie lo usa, pero aquí se usa. Lo echamos un poquito y ya, como vamos a entrar en un sitio, pues que no es más público, donde hay más gente, pues nos ponemos nuestra mascarilla. Que la tenemos yo, casualmente, la tengo aquí atrás. Yo no la tengo, casualmente. La tiene la jefa, ¿eh? Vale, nos ponemos nuestra mascarilla y va adentro. Y va adentro. Aquí no hemos acabado el programa, porque una cosa que se nos ha olvidado durante todo el programa ha sido mencionar a Wolfie, que aparecerá ahora otra vez. Suscríbanse. Otra cosa que se nos ha olvidado es que vean los consejos. Por favor, escúchenlos. Además, estamos en una campaña de publicidad brutal que les va a encantar y vean el anuncio que tenemos específico. Y por último, tenemos una sorpresa, ¿no? Hombre, ya por fin. Ya tenemos la sorpresa, por fin la tenemos, que vamos a hacer un programa de fomento del campo de golf de Pozo Blanco y de toda la comarca o Valle de los Pedroches. En el cual vamos a traer personajes muy famosos, ¿a qué? A comer jamón. A descansar, a disfrutar y a jugar al golf en el Valle de los Pedroches. Descanso, disfrute y golf. En Los Pedroches, comer jamón, que es muy bueno. Yo lo principal. Jugar al golf, luego ya si juegan al golf, ya la leche. También, también. Y eso va a ser ya. Les va a encantar. Y les voy a decir quién va a venir primero. No, no. Les voy a tener con la duda y van a tener que esperar hasta el último momento. Pero vayan haciéndose la idea que van a ver unos nuevos programas que además van a ser dobles con emisión quincenal. Y les van a encantar. ¿Verdad? Seguro. Vamos a disfrutarlo y va a jugar él con ellos para ganarles. Y yo para hacer bulto. Ah, mira. Esa sorpresa también ha sido mía. Y yo para hacer bulto. No, pero bueno, les das consejos, ¿verdad? Yo creo que... Genial. Y ellos lo van a agradecer. Pues hasta aquí el programa de hoy con el guión perfectamente preparado de antemano desde hacía más de dos años. Sí. Y mi mujer se está riendo. Y nos vamos con la música a otra parte. ¡Adiós! ¿No? No. A tu marido a lo mejor sí. A mí no. A mí no, tampoco. Pero ahí estoy sobrado. Cuando tú digas empezar... Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril. Descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa... Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona, generalmente en tres semanas. Juegan al golf, cocinan, charlan y cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas... Realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Fomentando así el campo de golf de Cozo Blanco, la comarca de Los Pedroches y, claro, están los patrocinadores. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España, primeras posiciones en buscadores de 35 países. Sería un verdadero honor contar con su patrocina. Junto con este vídeo, les envío un escrito con todos los detalles, así como nuestras económicas tarifas para este gran impacto, que parten de 199 euros al mes, para todos los programas emitidos en ese mes, menos de 19 euros por programa, y que incluye un vídeo locutado de 30 segundos, mención del patrocinador y un banner cada cuatro minutos de emisión. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí en Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Pues yo también escucho, ¿cómo se dice? Coaching Golf, radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias.